¡Suscríbete! 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 emotions el h oracle de ahlaughs cuando el saleme con Canaza la vivencita en edad de los amigos en mi amigo yo soy un amigo yo soy fijo yo soy fijo yo soy fijo yo soy fijo que quiero decir yo soy fijo 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 La ley de la ley de la ley de la ley de la ley ese llamado... Eramos el hora de irse a la gente El gobierno de la Comunidad hace un año y el pueblo como la Comunidad que la comunidad y el pueblo de la Comunidad el pueblo de la Comunidad y el pueblo de la Comunidad y él y el pueblo la Comunidad cuando la Comunidad En el caso de los minúsculos, los fríos y pensaron a las mujeres. No aparece como el caso de la Constitución. La Constitución es que te aseguró que los investigadores se puso una vez más. Si es el que nos ha dado cuenta de Castillo y el que nos reforzó de la Constitución. La Constitución es que nos permiten a lasultades de la Constitución. Se les planteen a la ayuda a los documentos que se les compra, ín 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 ." Ehmid wa Masuntahai, maamulka qobal kahirana ya binyei inla masuq masuqai ghargar loogtala ghalay dadka magalada bladwane e usamee fetehada e roob magalada sikiddaay. Ali ilmi salada ya warkan faafahinaya. Gudumiya maamulka qobal kahirana ali mohamad arali awuraisi siya idha adda kulmiai magalada mqdishu. Aya binyei inla masuq masuqai ghargar ki loogtala ghalay dadka kudi batasen magalada bladwane ea xarunta qobal kahirana. Gudumiya aya shayga indadkiya shalala nugusaa qabtay bladwane aya sanhain. Kewwissimi yin masuq masuq balsa ee ahayyan darawalinti ea shaqa alihikala. O aya kawarqabayn masuqliyinta qobal ka iya madha aadhirshabayla. Sarakisha maha kamadar iida madha qalab kasida qibtiya tudabi ila batanaad ea qobal kahirana. O aya shala shayga ini saw kaptain gharukabayn kamadid kurma gargaar lamuusook masuqyi idil kiwutiya. Asya shaygudumiya ghumu niya kobal kahirana ayao urkaasibayn yee based. Anadha chayga sidiye wa hana wyehima yam ilah wirimah yam ilahiyyika ayyyyan ka iya wa siroshare niya. Mamu kobal qishali siyu ycena yamgul sehemii. Merekaand ghan da niya sabiishwa ando sidiya. O aya karema khalatku bhaayya niyaishayga sidiya. O aya karema ahayyan niya karema qobal qsobaayn. y la compañía de la compañía de la compañía de la compañía. Hay que tomar jobs a los pacientes de la abierta y yo no la cambie por 2700. Lo que hemos dado sonido, yo creo que lo tengo. Hay que decir eso, esta 화�a y la vaca es muy bien, y el artista no se trabaja a la mierda de todo esto, pero no lleva un trabajo de trabajo. Y cuando hay un hombre de vaca en el cumbre del cuero, yo creo que está en un lugar indio. Por eso era un hombre que se llamaba el cárcel, cuando estábamos subiendo, que se le dijo que habíamos hecho que lo فادimos durante el día que tenía que decirle a este momento este momento fue quien le dijo a los dos y lo que habíamos dicho si le dijo que tuviera que haber en marcha El adelante del 20% de la gente fue la que había hecho el mejor que se lointa que era la guerra si lo diera le diera en la línea de los dos ese es el principio Este es el señor Ahmed Abukar Sipriy. Este es el señor presidente. El señor presidente. El señor presidente. ... ... ... ... ... La lada guldumío kohojigaaan kad en acá amni ga Rusia-os da públicaı. Wielka dalayradaa tay yalugú dilay maga lad am marc aya-ka mida ha dat-datkadegaanka. Huijala es nagu de Osaama Hussain Moossar. Tetkadegaanka aya ke-esa動 nur ozaama. Ouahwielka lagu dilay maga lad amarkasa hai hid pää. A ver si tu traigo, tu traigo ygh田, tenés las dos monjas para cerrar, y tu traigo. Se tu traigo, tu traigo y tu traigo, tu traigo y tú que nos representa. Tu traigo y tu traigo es que tu traigo y tú que vienes a la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.